¿Cuál de los tres regalos mamá encontrará primero? No tengo la menor idea, pero estoy loco por ver su reacción. Hoy es su cumpleaños, amigos, y vamos a estar pasando con mamá un día espectacular. Porque por hoy, papá, Lorenzo y Daniela, seremos esclavos de mamá por 24 horas. ¡Hopla, Juan! Hoy es el cumpleaños de esta bella mamá de 4 plus 1. Con esta cara de sueño. Felicidades, domilona. Gracias, papá. Otro año más de vida. Gracias, mi niño. Yo quiero que tú le digas a nuestros amigos cuántos cumples hoy. Pero ustedes tienen que comentar primero y dejarle a la mamá saber cuánto ustedes creen que ella compró. ¿Quién va a adivinar la cantidad de años que tiene mamá en sus costillas? ¡Ay, Dios, con esta cara! ¡Buenos días, Danielita! ¡Buenos días, Danielita! ¡Buenos días, Danielita! ¡Felicidades, mamá, en tu día! ¡Que la pases! ¡Ayúdame que me va a darles la alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Eh, mamá! Mamá, qué mejor regalo en tu día que hoy, por las próximas 24 horas, Daniela, Lorenzo y, por supuesto, que yo, seremos tus esclavos. ¡Sirpientes! Como quieras decirles, lo que tú pidas por esa boca, nosotros tenemos que hacerlo. Algo tan sencillo como... Que tú me hagas desayuno. Que el desayuno quiero que tú me hagas el desayuno. ¿Que yo te haga tu desayuno? Sí, papá. Qué bueno. Desayuno, desayuno. ¿Dónde es que, mamá? ¿Cómo prepara las cosas? El huevo... El huevo tiene que estar en el frío. Sí. Ok. Primer paso. Huevo. Yo le hago el desayuno a Lorenzo, yo puedo hacer el desayuno a mamá. ¡Qué presión, amigo! ¡Qué presión! A ver qué le invento. ¿Qué haces? Hola, mamá. Viendo cómo puedes prepararte un desayuno aquí que me hagas complicado la mañana. Yo que quería salir a un restaurante y llevarte. Pero bueno, yo soy tu esclavo por 24 horas, así que tengo que cumplir todos tus pedidos. Pues no te puedo decir que no. En la mañanita hay mucho frío. No quiero salir de la casa. Quiero el cafecito caliente aquí adentro. El omelé que tú me haces, rico. Ok, yo me canto. Manos a la obra. Obra. Tengo un pequeño problemita. Mamá no he encontrado ni un solo regalo de lo que le escondí. Así que voy a tener que insinuarle que abra algún gabinete para que por lo menos encuentre uno. Porque, Soliano, ¿te hace falta algo ahí dentro para preparar el agua de Lorenzo y Daniela? ¿O qué estás haciendo tú? ¿Prepara qué? ¿Qué haces en esta cocina? Le estoy preparando. No, pero yo sé que hace todo hoy a Lorenzo y a Daniela para que se lleven para la escuela. ¿Tú quieres encargarte de eso? Lo voy a encargar del papá. Yo tengo que escucharlo porque yo soy tu esclavo y no puedo entonces dejarte hacer algo que está supuesto a ser mi trabajo. Por favor, repítelo. Yo me encargo de prepararle el lunch a los niños para la escuela. ¿Por qué tú quieres hacer? Porque yo quiero, sí. Ok, menos mal. No, porque no, no quiero cuentas claras, conserva matrimonio. Está sospechoso. No sospechoso. ¿Aquí? Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Medicina. Ah, no veo un pomo en ninguna parte. Ay, ¿qué es esto? Tiene una corona. Una coronita para una reina, mamá, que es lo que tú eres. Ay, qué bonito. Tu primer regalo del día. Bueno, regalo material, porque regalo lo tienes desde que abriste los ojos. Mira, mamá, dos corazones unidos porque eso somos tú y yo. Qué bonito, papá. Gracias. Son dos corazones unidos después. Mira la cara de la reina. Qué linda tequila. Gracias. Esta es la parece pecho. Sigo con el desayuno. ¿Es segura que quieres que yo lo haga? Sí. Ay, eso se estica para mamá, Anelita. ¿Eso es para mí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? The number one mom in the world. Hay una medalla. ¿Por ser? ¿Ganadora? Por ser la mamá número uno. Sí. Aquí tengo un brillito de labio. Qué lindo. Qué detalle, qué detalle. Y un perfume. Tú solita hiciste eso, Anelita. Muy lindo detalle. Gracias, mi amor. Me encantó. Gracias por pensar en mamá. Uno a veces se rompe la cabeza, amigos, queriendo regalar algo caro o algo diferente. Pero lo único que tienes que hacer es tener un detalle. Ya sea una notica o algo tuyo que le quieras dar a esa persona. Porque lo que importa es que salga de aquí. Vengo a su. Ahí. Besos. Besos. Besos, mamá. Besos. Ay, besos. Besos. Ay, besos, mamá. Cebollita y todo, papá. Qué rico, cebollita. Tú sabes que me encanta la cebolla en el huevito. Con el dolor de mi corazón, porque estoy en esta cocina, haré todo lo que pueda para causarte una alegría. Y si eso es como una cebolla, pues ni modo. Mejor que sonrías a que yo lloro. Así va quedando la tortillita de mamá. Ey, ¿qué haces? Espérate, espérate. Sí, sí, sí. Vamos, mamá. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Ya se me había olvidado donde puse los regalos. Otro detallito, mamá, para ti en tu tía. Uy, qué lindo. Y me pega. Qué bonita. A ver, a ver cómo te queda. Hay que sacar a mamá de esta casa para que enseñe sus regalos. Ay, para que tengo que arreglarme. Mira esto. Mira cómo está quedando tu tortillita. Dios, se ve. Qué delicia. ¿Qué haces? Encontré otro. Ay, Dios mío. Oye, es un juego completo. Viene con garietes. Qué aretico, Danielita. Mira, a ver, a ver, a ver. Mira, y no tengo puesto aretes hoy. Qué casualidad que yo siempre ando con aretes. Ay, mamá. Wow. Danielita, tú que eres mujer. Qué lindo. Pones tu opinión. ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? Amigos, yo en internet encontré una compañía que hace canciones. Y esto es uno de los detalles más bonitos que tengo para mamá en su día. Yo ayudé al cantante diciéndole detalles sobre mamá, cómo quiero que la escriba. Y esa persona creó una canción y la está cantando para él específicamente y no tiene la menor idea. Papá, mi próximo pedido del día. ¿Ya tan rápido? Sí, es que me lleves a mi tienda favorita para comprarme lo que yo quiera. Ay, mi madre. Vamos rumbo a Target. Papá. Me falta alcohol. Me falta alcohol. ¿Qué es lo que tengo que hacer, mamá? Ábreme la puerta como todo un caballero y esclavo que eres mío hoy. Como usted manda. Señora. Muchas gracias. Después de usted. Esa canción, ¿qué hiciste? Esa canción es para ti. Mamá. Gracias. Deja que cree de esa sorpresa. ¿Cómo te hiciste esa canción? Ese regalo. Ay, amigo. Hasta yo se lo dediqué a mamá y el que está llorando soy yo ahí con los ojos. Guau, compo. Yo empecé a oír la canción. Bueno, encontré una canción que se parece, pero espérate, está demasiado. Demasiado específica. Demasiado específica. Me ha sorprendido desde que nos levantamos. Bueno, mamá, ya estamos en Target. ¿Cuál es la primera sección que quieres tú? Ah, Starbucks. Quiero un cafecito, un cappuccino. Pues usted ordena y yo cumplo. ¿Qué entras voy mirando? Ay, Dios mío, qué locura esto. Esclavo de mamá por 24 horas. Aquí está tu cafecito. Ya veo que has escogido ciertas cosas y no está mal, pero yo quería traerte a Target para comprarte todo lo que tú quieras. Cumpliendo retos. No así al azar. Así que quiero casertes, por favor. Ok, papá. El primer reto, bien fácil. Tienes que comprar algo que te guste de tu color favorito. ¿Y cuál es tu color favorito, mamá? Rojo. Sin límite de precio, sin límite de nada, pero rojo. ¿Es caro? El carrito por allá. ¿Lo busco? Por supuesto, tengo que buscarlo. ¿Qué pregunta es? Ay, encontré algo rojo que me gusta. Al fin, ¿qué cosa? Mira esa salla. Ay, ahora para las festas de Navidad. La veo un poco rara, pero bueno. Uh, sí. Definitivamente eso califica como súper rojo. Ay, me gusta. Ok, segundo reto. Tienes un minuto para comprarte todo lo que tú quieras. En 3, 2, 1. 60 segundos comenzaron ya. Comenzaron ya. Todo lo que tú... Yo soltó el café y todo. No puedo creerlo. Van 5 segundos. Mamá está tomando en serio este reto. Todo lo que tú puedas agarrar. Ya vamos ya por 15 segundos. Ya veo que te gusta el color verde. ¿Y eso para quién es? ¿Tú te vas a poner eso? Para Daniela. Mamá en su cumpleaños, en su reto, comprando para su hija. Ay, Dios mío. Madre, en fin. ¿Qué más, qué más? Allá vas por 33 segundos, mamá. Mira esto qué bonito. Oye. ¿Qué más, qué más, qué más? Ay, mira esta pila de arreticos. Está muy chiquitito. ¿Cuántos arreticos? Mira esto qué bonito. 55. 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, mamá. Tienes ese arretico que vestirte exactamente como esta maniquí. ¿Encontraste? ¿Encontraste el abrigo? Mira el abrigo está aquí. Déjame ver ese de verdad. Déjame ver. Sí. Es exactamente igual. No es que me importe, tú sabes, pero ¿cuánto cuesta eso? 50 dólares. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver cuánto en total va a costar este outfit completo de esta maniquí. ¿Qué ustedes creen, amigos? Mamá se pasará de los 100 dólares o más. Yo creo que sí, porque ya el abrigo, nada más va por 50. Vamos a ver qué más tiene esta maniquí. Un gorro, tiene una blusa, tiene unos jeans y unas botas también. Tiene que ser completo de pies a cabeza. Aquí están todos los gorros. Mira cuántos colores. Anaranjado, verde. Pero el que tiene ella es este, papá. ¿Segura? Déjame ver. ¿Cuánto crees que cuesta? Exacto. Ese gorro cuesta 20 dólares. 15. Uy, iba a decir 15, pero dije, 15 es muy poco. A ver cómo te queda. No me quedo muy bien, ¿eh? Mamá, te reto que si encuentras todo el outfit, cuando lleguemos a la casa, tienes que vestirte para recoger a Odense y a Nila. Ay, Dios mío. Ahí está el reto como que fue mala idea. ¿Cómo se me va a ocurrir? ¿La encontraste? Mira. Oh, exactamente. ¿Y ahora cuál es la raya que tienes que comprarte? Bueno, voy a coger medium. Yo creo que esa la veo bastante cómoda. No es gordita, pero es estar cómoda. Eso cuesta 25. ¿20? Mi madre, pero estoy 5 pesos para arriba en cada vez que... Mejor, papá. Esos mismos son. ¿Son esto? Ya, ¿qué forma es esa de medirse la ropa? Mira, papá, para no estar en el probador, tú vienes, te haces así en el cuello. Y si te sirve en el cuello, quiere decir que te sirve. Gracias por el consejo, pero no lo creo, porque la barriga no tiene que ver con el cuello. ¿Cuánto? Adivina. ¿100 dólares? Menos. Ay, menos mal, ¿70? Menos. Ay, ¿50? Menos. ¿30? ¿32? Qué bien, qué bien, me gusta. Les digo que este reto funciona. Mamá se va a vestir idéntica que un maniquí, pero eso no es lo que me impresiona a mí. Me impresiona que he encontrado todo en tan poco tiempo. ¡Qué felicidad! ¡Me encontré las botas! Viste, se los dije, amigo, ya tan rápido. ¿Cuánto cuestan, adivina? ¿Eso es tu pie? Sí. Esas botas cuestan 45 pesos. ¿40? No, pero me he pasado adivinando por arriba de 5 pesos cada cosa. Bueno, mamá, el outfit completo. Ya, el outfit completo. Más 32 son 72. Más la otra de 85 son 157 dólares. Lo hiciste. Vamos a pagar todo. Ay, papá, me gustó este reto. Mamá, quedaste idéntica. Gorro, abrigo, blusa, pantalón. ¡Mira eso! Y hasta la bota. Mira el pantalón, qué bien me quedó. Te lo dije, ¿viste? Mira, hay que quitar la etiqueta y todavía la tienes pegada ahí. ¡Ay, etiqueta! Tienes etiqueta en todas partes. ¡En todas partes! Quítale la etiqueta. A ver, a ver, un fashion show, Magia. ¿Apruebas? ¿Te gusta cómo quedó, mamá? ¿La ropita del maniquí cómo le quedó? Dime, 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 Magia. ¿Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta? ¡Muy, bella! ¿Te gusta, mamá? ¿Cómo quedó, amigos? Del 1 al 10, te doy un 20. Porque es tu día y eres bella. Me gusta este reto. Vamos a buscar a la tienda. Vamos, chico. Ya recogimos a nuestra tropita, Lorenzo y Daniela. Saben, niños, que llevé a mamá a Target y le hice un reto súper divertido. Esa ropa que ella tiene puesta es del maniquí que estaba en la tienda. Deberíamos hacer un reto así otro día porque yo me súper divertí. Hasta yo creo que los cuatro deberíamos vestirnos con ropa que tenga un maniquí. Yo tengo un maniquí. Sería súper fun. Bueno, mamá, vamos para la casa. ¿Para la casa? ¿Quién quiere ir a comer con mamá? Yo. Y llegó la comida a esta mesa. Mamá, ¿qué fue lo que tú pediste en tu cumpleaños? Mira, bistec, puré de papa, brócoli, camarones empanizados. Con unas cebollitas hay por aquí también empanizadas. Papá, igual que tú. Se vio tan rico que yo pedí exactamente lo mismo que tú. Estoy de copión. Lorenzo por allá con dos platos de comida. Mira, este niño come tanto ya que un plato no es suficiente. Y Danielita con su pasta, igual mashed potatoes. Y por supuesto que no puede faltar un buen postre en el cumpleaños de mamá. Mamá, tu pesco es mi helada. Mamá, tan linda. Feliz cumpleaños, mamá. Oh, Lorenzo. Lorenzo, también con sus edades, igual que Danielita. Oye, hola, señora de las cuatro décadas. Cuarenta años. En esos cuarenta años, you have created a beautiful family. Spanish, Spanish, y una tarjeta. Qué chévere. Mamá, Lorenzo tiene una tarjeta y Daniela te dio también un cuento. Daniela también me dio. Déjame enseñárselo, mamí. Mira, papá, Daniela me dio esta tarjeta. What? Oye. Con veinte de dólares me pone happy. Vente, mamá. Tú eres la mejor mamá en el mundo. Te amo mucho. Tú eres la mejor. Have a wonderful happy day with a sprinkles. Muy lindos los detalles, pero falta algo sumamente importante que tiene que ver con todos los cumpleaños. ¿Alguien quiere adivinar qué puede ser? El cake. El cake, mamá. Así que por favor, desaparécete de esta cocina, dale para allá, porque quiero encargarme de algo. ¿Ok? Déjame recoger mis regalos. Mamá no sabe que le compré este pastel, pero lo mejor es que como mamá cumple muchísimos años, hay que ser honesto, compré muchas velitas para en vez de poner el número, ponerlas todas así en el pancake, en el pancake, en el cake y hacerle una broma a mamá. Vamos a ver cómo reacciona cuando ella vea todo este cake lleno de velas. Tengo que apurarme en encender esto porque si no después se van a derretir y no vamos a poder comer el pastelito. ¡Mamá! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday mamá, y que cumpla muchos más. Las velas no caben en el cake. ¡Sola, sola, sola que sea! Pide un deseo primero, pide un deseo, pide un deseo, pide un deseo, pide un deseo. Fíjate que le queda una. ¡Sí! Lo hicimos, eso, trabaja en equipo. Aquí está la cantidad de años que yo cumplo. Ahí está y le pedí a los amigos que comenten cuántos años ellos creen que tú cumples porque ahí tienen que contar todas esas velitas. Ahí está la respuesta, ¿sí o no? Mamá, cumpleaños, mamá, cumpleaños. Mira, tú eres mi esclavo por el día, ¿verdad? Todavía no has pasado las 24 horas. No, todavía. Quiero que me des un masajito en los pies. ¿Qué? ¡Lorezo! ¿Tú también me vas a dar masaje? Yo soy un masaje, boludo. ¡Oh! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Qué maravilla! Esto de que deseamos tus esclavos por 24 horas, como que no... Buenísimo. No hay peste ahí. Esto sí es vida. Hoy tuvimos contigo muchos lindos detalles en este día de tu cumpleaños y encima de eso siendo esclavos tuyos por 24 horas. Pero no puede faltar un detalle que venga de mi corazón. Por eso, amor mío, te he escrito este poema y te lo quiero leer. ¡Ay, papá, un poema! ¡Qué linda sonrisa me la podrás prestar! Prometo que aunque te haga enojar, jamás te borraré esa alegría. Un día en tus ventas tuve la dicha de conocerte y decidí como un buen ladrón adueñarme de tu vida. ¡Qué suerte la mía! Lograr enamorar a la mujer más bella de todo opinar.